Raúl Peñate, hijo del célebre luchador Marcos Peñate, pollo de camarita primero. Un gran destacado para el proyecto de la agrupación Unión Norte de la Oliva de la isla de Fuerteventura. Un gran destacado para el proyecto de la agrupación Unión Norte de la Isla de Fuerteventura. Un gran destacado para el proyecto de la agrupación Unión Norte de la Isla de Fuerteventura. Un gran destacado para el proyecto de la agrupación Unión Norte de la Isla de Fuerteventura. Pollo de Camareta II ha heredado el sobrenombre de su padre, quien así fue apodado, en singular, en el terrero, por su origen, situado en el barrio de Camaretas, en el municipio Gran Canario de San Mateo. Un bellísimo caserío situado a 1.315 metros sobre el nivel del mar. Pero Raúl tampoco fue exacta ni aproximadamente obligado a ir al terrero. Fue por su propia voluntad. La verdad que no, no hubo una insistencia, sino más bien de mi parte, porque ver a tu referente paterno, pues, practicar algo, pues, al final te llama la atención y lo que hace es que te salgan esas ganas de tú hacer lo mismo que ves en casa, ¿no? Raúl Peñate nos confiesa que en su niñez siguió con gran pasión la luchada, el programa producido por Televisión Española desde 1985, hoy conducido magistralmente por nuestro querido compañero José Alberto Hernández. En el terrero de las ocho islas y con sus ojos de niño, Pollo de Camaretas II se recreó y soñó con las gestas de los grandes puntales de la época. A mí me ayudó mucho porque, claro, son luchadores que, por decirlo así, la lucha antes estaba en Apogeo y ver a un Loreto que no tuve yo, a un Pedro Cano, a un Antonio Cano, entonces, esa gente, como José María del Parri, yo sé que no viví en su época, entonces no pude disfrutarla en vivo. Entonces, verla ahí fue algo espectacular. Tras iniciarse en la escuela de Morrojable, en Jandía, Marcos inició un periplo que lo llevó a la antigua, al temporal, con el que se proclamó campeón y ganó dos ediciones del trofeo Juan Barbusano como máximo tumbador de Canarias de la categoría cadete, al Yaisa, donde permaneció por espacio de unos meses, al Saladar en su primer año de juvenil, y al Maxorata, con el que, en el grupo apuntalado por Efraín Pereira, ganó una liga interinsular de segunda categoría ante los clubes de Gran Canaria y de la propia isla de Fuerteventura. Raúl sostiene que el Maxorata cambió el signo de nuestro deporte vernáculo en la Isla Majorera. He tenido otros títulos, pero para mí ese fue el más especial, porque nosotros, el Maxorata, fue el único equipo que apostó por primero, entonces, pues entramos en esa interinsular, que al final pudimos ganar con Efraín, y para nosotros fue darle un vuelco, creo yo, que a la lucha a Canarias en Fuerteventura. Raúl recuerda con gran añoranza a sus abuelos, a su abuelo paterno, don Francisco Peñate, ganadero, y a su abuelo materno, don Juan, pescador. Pollo de Camareta II, dedica absoluta adoración a su madre inmaculada, y mantiene una relación muy leal con su hermano Ruimán, que lucha ahora en la categoría juvenil. El padre de Raúl, Marcos Peñate, Pollo de Camareta I, con el que agarra amistosamente en ocasiones, como ven en esta fotografía, luchó en los años 80 en el Tinamar, el club de su pueblo, la Vega de San Mateo, y en otros clubes de Gran Canaria y de la propia isla de Fuerteventura. Mientras construía su gran proyecto familiar, Marcos ganó un campeonato insular de La Palma con el Tamanca y un desafío individual de ida y vuelta ante Víctor Sauca. Para mí, a ver, no fue el mejor, porque evidentemente la lucha, hubo muchos grandes luchadores, pero sí es verdad que fue el mejor en el sentido de ponerse conmigo y con mi hermano, y en tener la paciencia con nosotros, de enseñarnos cosas hasta que él no hacía en el campo. Él es una persona que vive bastante la lucha y de todos los luchadores de la época de ahora, de la de antes, pues va sacando cosas nuevas, imaginando para el porvenir de nosotros. Gracias. Gracias. Se da la curiosa circunstancia de que, incluso con su padre como mandador en Jandía, Raúl ha pertenecido a dos clubes dominantes en la sublime competición de Fuerteventura. Saladar y Maxorata, con los que conquistó títulos varios y privilegio reservado a pocos, disfrutó la posibilidad de compartir vestuario con dos de los grandes contemporáneos del concurso majorero, Eusebio Ledesma y Miguel Hernández. Me parece que los dos son grandes luchadores y son, decir quién es el mejor, pues yo creo que ni los mismos que los han grabado para las luchas y eso lo saben, porque veces cae uno, veces cae otro, son muy similares, luchan muy similar, pero sí es verdad que de los dos se puede aprender mucho y yo creo que a día de hoy, ni Dios ni nadie te puede decir quién es el mejor. Otro de los grandes pilares de su vida es su novia Natalia, que nació en Colombia y llegó a Fuerteventura con cinco años. En la actualidad, Natalia, que concluyó magisterio, estudia inglés y ejerce como docente en Irlanda. Raúl y Natalia son parejas desde que eran niños, hace ocho años. Entonces él tenía 16 años de edad y ella 15. Somos prácticamente media vida juntos y es una persona para mí que cuando todo está negativo, ella siempre piensa en positivo. Es la que me aguanta los berrinches después de las luchas, también las broncas familiares, lo que sea. Ella siempre está ahí y siempre con una sonrisa. No, 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 no. Actualmente Raúl Peñate Rodríguez está comprometido con la agrupación Unión Norte de la Oliva, el club que preside Yurena Espino y en el que se siente muy a gusto con la esperanza de reanudar su actividad deportiva y luchística. La ilusión de Raúl Peñate es ser puntada, pero no de cualquier forma. Me encantaría, la verdad que me encantaría ser puntada, pero te digo, me llenaría más de satisfacción el ser un, no ser un, a lo mejor llegar a ser puntada, sino que la gente te recuerde por el buen luchador que eras. No, 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 no. No, 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 no.